La materia exactamente sigue en problemas, a pesar de haberse presentado en Guadalajara con un gran éxito, en un auditorio lleno, Julián Álvarez vive las consecuencias de ser vinculado con el crimen organizado. Chequen esto. Con dos presentaciones totalmente llenas en Guadalajara, Jalisco, Julián Álvarez deja claro que seguirá trabajando a pesar de los problemas legales que enfrenta, aunque aún no resuelve cómo le pagarán por sus shows o las regalías de su música. Todo está parado. Ya se dieron cuenta las redes sociales, Facebook, Instagram, la página se bajó. Todo lo que tenga que ver con relación con Estados Unidos, porque ya lo leí, porque ya me lo explicaron muchísimos veces los licenciados, nuestro contrato de la izquierda está firmado en California, entonces desde ahí todo está parado. Tenemos en espera nosotros de que pase este proceso de poder salir adelante con cada tema. No tengo nada, nada en contra que decirles, oye, te está dando la espalda de la compañía y no te está apoyando. No, se tienen que acatar ellos también a las reglas, a las normas y a las restricciones. El que su disquera lleve todo lo referente a su contrato desde la Unión Americana sí representa un problema, pues estaría imposibilitado para grabar un nuevo material. Todo lo que lo referente a Estados Unidos sí está cancelado. México tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de poder seguir trabajando. La cuestión de la grabación, estamos viendo con la disquera a ver de qué manera vamos a poder hacer las cosas, qué posibilidades hay para poder seguir llevando nuestra música, promoviendo nuestra música, qué oportunidades tenemos para poder seguir promoviendo lo que hacemos y esperar el plazo que sea necesario. Sin embargo, el caso de los palenques en México es diferente, pues aunque por ahora no puede recibir dinero en sus cuentas, al rey de la taquilla le siguen lloviendo propuestas. Tanto los empresarios como mucha gente que conocen el tema, que saben exactamente de qué es lo que estamos hablando, cuáles son las restricciones que tienen ellos o las que tenemos nosotros, entonces cuando se sabe a lo mejor no hay temor en darle para adelante una fecha o poder contratar a un servidor. Estoy asesorado por los abogados, ahora sí que los que saben del tema, yo ahora sí que voy a cantar y les digo, pues ahora cayó este lío, arrancándoselo a ustedes. Y ellos me dicen, Julio, hay que ir para acá, hay que hacer esto, hay que hacer esto, nosotros seguimos con este y hay que esperar. Qué complicado, ¿eh? O sea, pero Julio no se le quita la sonrisa, ¿eh? La misma sonrisa que tiene desde el principio del problema la sigue teniendo el día de hoy. En Estados Unidos no puede hacer nada y ahora lo que dice Julio es que él firmó el contrato con la compañía de discos en Estados Unidos. En California, exactamente. Sí, y fíjate que, bueno, ya hasta ahora, ya ves que dice, hasta ahora me explicaron y ya estoy entendiendo un poco porque él no tenía mucha idea de las consecuencias de todo esto que le está pasando. Fíjate que estaba echando ahí un poco de lágrima con el tema La Frontera, ¿eh? Bueno, esta canción que hizo al lado de Juan Gabriel y claro que debe de tener sus momentos muy vulnerables, obviamente. Seguramente. Mira, yo estaba viendo una foto que sube Rafa Marques el viernes en la noche, el día del Partido México-Panamá, que por cierto ya estamos, nos vamos al Mundial, qué chulada. Bueno, flotando como es Javier Alarcón, llegó México al Mundial de Rusia, pero, y él apoyando a la selección y con sus niños, con la camiseta 4 de Rafa Marques del capitán, perdón, Rafa Marques es el capitán de la selección nacional en activo, él debería estar jugando, o sea, ¿qué tiene que ver un problema con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ni siquiera sabemos si es cierto, a que lo hayan sacado del Atlas y de la selección nacional? Su lugar es el de capitán de la selección nacional, yo no estoy de acuerdo. Y nos habían explicado que era por políticas de la FIFA, obviamente, y de la selección, efectivamente. También yo creo que las empresas o las instituciones deben de enterarse muy bien sobre estos temas, porque a lo mejor por miedo, por ignorancia, dicen, no, pues sácalo, es la primera reacción que tienen. Deberían de enterarse bien, de estudiar bien cómo son las notificaciones y toda la información de esto, para saber actuar y saber cuáles son las medidas o las sanciones que se tienen que tomar con una persona así, porque yo creo que saliendo de la ignorancia es como vamos a poder actuar muy bien.